¡Suscríbete! 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 Este mismo debate es en radio, pero todos los días de lunes a viernes de 12 a 3 de la tarde. Todas las transmisiones de fútbol con Atlético Nacional Medellín, desde el Atanasio Girardot, a través de la onda ganadora 1350 de la AM, nos pueden sintonizar. Y los domingos se envío hoy en directo a través de Teleantioquia, mi canal. Cuando gobiernan los justos, el pueblo se alegra, pero cuando no es así, entonces el pueblo se afrique, el pueblo está triste, el pueblo hace paros, el pueblo está inconforme. Entonces, tenerlo en cuenta, en una de las buenas propuestas que tienen los próximos gobernantes a las alcaldías, elecciones y cargos de asamblea, de consejo y también los ediles. Bueno, vamos al debate, a la mesa de la polémica, a la mesa del debate, los temas polémicos del día. Con el triunfo de Atlético Nacional, el triunfo del Deportivo Independiente Medellín, la derrota en Vigado de Local y el empate de las Águilas de Local. Todos los temas concernientes a los equipos de Antioquia, en algunos momentos estaremos desarrollando este tema. Y por ahora les digo, entre las personas que nos llamen a nuestra línea telefónica esta noche, van a participar del sorteo de los Boxer Sex, los más deseados Boxer Sex, marcan tu interior. Estaremos entregando también este espectacular balón de fútbol, esta es obra de las damas, de las mujeres y madres, cabezas de hogar de Granada, Antioquia. Este balón es hecho por ellas, así que lo estaremos sorteando esta noche. Y también tenemos la caja, esta caja metálica de herramientas. Mira, es una caja metálica, diferente a las que hemos mostrado, esta es para guardar herramientas de Echitool, que ahora tiene ventas y le ofrece las mejores marcas en herramientas manual, electrónica con garantía. Sí señor, en la marca Makita Skill Boss, Dremel, Stanley, Craftsman, Devual y herramientas Echitool. Visiten nuestras instalaciones ahí en la carrera 55, 45, 17 de Echitool. Bueno, y vamos al debate, vamos a la polémica. Voy a presentarles a esta hora al hombre que ya está monitoreando el chat que está a través en esta noche de el... Twitter. Twitter, con el Twitter, con las preguntas para que pregunten, porque enseguida les vamos a dar cabida a todas estas preguntas. Damos la bienvenida a esta hora a don Elkin Lavó. Buenas noches, Elkin. Hola don Rafa Gómez. Estás en La Onda, ¿no? En La Onda ganador. Recibió el regalo porque usted cumpleaños el día viernes, señor, el del moñito afuera del restaurante. Sí, claro. Era el regalo mío. Feliz cumpleaños, don Rafa Gómez Linares. Gracias, muy amable. El mejor gol de Colombia, mi amigo. A todas las personas por los mensajes, a las personas que se han ocupado de enviarnos cositas, muchas gracias. Dios le bendiga. Doña Rosy, muy amable, por ese ramo espectacular que nos vendió. Bueno, para todas las personas. A mi amigo El Gitanillo del Sabor que también cumplió año el día de ayer. Felicitaciones. Estamos de cumpleaños. No nos avisaste. Y a propósito de la pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias. De Antioquia, la más educada. A propósito de cumpleaños, este fin de semana cumplió años la Asociación de Barras del Deportivo Independiente Medellín a Sobdín. ¿Cuántos años cumplió? Es la pregunta de Antioquia, la más educada para el día de hoy. Porque apoyamos desde esta tribuna, desde este micrófono, las barras de Medellín y el equipo atlético nacional. Y hoy les hacemos un homenaje a los rojos, cuántos años de existencia cumplió a Sobdín. A propósito del Deportivo Independiente Medellín sigue el equipo invicto en el torneo colombiano. Por fin anotó gol de un defensor, Fabra. Un golazo estéticamente muy bonito. Y me llama poderosamente la atención que Medellín tiene en este momento, en este campeonato, lo que adolecía el campeonato anterior, que es una muy buena primera línea de volantes, con Daniel Torres como figura. Pero sí ha caído en la segunda línea de volantes. Me parece que le falta un poco en el tema ofensivo. Pero se ganó, que es lo importante en este campeonato. Y de Atlético Nacional hubo algunos cambios. Enríquez, Chará, Bocanegra ingresaron. Y el equipo sigue sin desentonar con Reinaldo Rueda. Ganó en Armenia frente al equipo Atlético Vila. Me preocupa esos 100 vigados. Sacaron muchos jugadores y no siempre basarse en divisiones menores, porque vuelve y pierde en condición de local ante el equipo de equidad. Señoras y señores, aquí hay alegría, porque ha llegado el superdebate con los temas polémicos del día. Bueno, gracias, Don Elkin. Y también hoy, pues, yo quiero enviarle un saludo muy especial a otra persona que está cumpliendo años. Está en receso, es el Che García Rucó. Hoy está cumpliendo años. Luis César García Rucó, nuestras felicitaciones. Que Dios le bendiga y cumpla muchísimos años más. Bueno, y ahora sí, vamos con las camisetas. Hoy es el último día que van a ver estas camisetas, porque el próximo domingo las vamos a sortear. Así que tienen toda esta semana para escribir. Tenemos camiseta de Atlético Nacional. Tenemos la camiseta del Nacional. Escriban al superdebate, arroba rafagol.com. Y el otro es rafagol. El superdebate, rafagol, arroba gmail.com. El superdebate, arroba gmail.com. Listo. El superdebate, rafagol, arroba gmail.com. Bueno, la del Medellín, que ya pasó. La de Colombia, la de Junior de Barranquilla. Y finalmente, la camiseta del equipo azul de los millonarios. Qué belleza. Los que hay que agarrar estas camisetas, escriban, tienen esta semana solamente para hacerlo. Y vamos ahora sí al debate. Vamos a la polémica. Y aquí están nuestros panelistas. Los vamos a presentar uno a uno en la mesa del debate, porque aquí... El pito, desde luego, es la autoridad que tenemos para que ustedes sepan, señor González, señor Osorio y compañeros, que cuando suena el pito es porque... Sí, señor. ...es para la palabra. Y que estas tarjetas que tenemos, amarilla y roja, son para acreedores aquellos que están violentando la norma. La amarilla, cuando se les llama la atención, porque es Excel. Y la roja, cuando ya... Hay que sacarla como en el fútbol. Así que estas son las herramientas del programa que ustedes conocen perfectamente. Así que si se hace sacar la roja, no salga colocando cara de... Yo no fui. No, de no fui. De revólver. De cara de revólver. No. Es porque ya se nos ha agotado la paciencia, como dicen por ahí, y ya la gente está esperando. Así que la gente sabe, cuando haya roja o haya amarilla, por qué es. Vamos de una vez a presentar, a nombre del Hotel Dan Carton, cuando usted venga a Medellín, usted debe venir al Hotel Dan Carton, amabilidad y excelencia. Es un hotel cinco estrellas en la ciudad de Medellín. No olvide. Hotel Dan Carton. Y también vamos a presentarles el debate a nombre de Restrepo Valencia. En Restrepo Valencia es su constructora. Donde tenemos demolución en movimientos de tierra, ahora civil, estructuras en acero. Llámenos. 444-8909. Y también a nombre de Driveball Group. El mejor driveball desde 24 mil pesos el metro cuadrado. Sí, señor. El precio incluye también todas, todas las normas de más alta calidad. Y, desde luego, usted nos puede llamar a nuestra línea el 322-2822. 322-2822. Grábese este número de Driveball Group. Casa de 24 mil pesos el metro cuadrado. Ahora sí, vamos con el hombre que no tiene pelos en la lengua. Va siempre de frente con la verdad. No se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuánto parecen tres moscas. Y aquí está don Luciano González Equea. Buenas noches. Bienvenido al debate. Buenas noches. Y nacional. Vea. Entró dos hombres más. Y sigue. Primero firme porque lleva tres partidos y no le marcan gol, Luciano. Buenas noches, señor director. Buenas noches para todas. Todas y claro que estamos en la onda de 1350. Eso es obvio. La onda ganadora del deporte aquí en Antioquia y Colombia. Buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad. Muchachas y muchachos, tengan mucha fe que la fe los va a salvar. Esos son los males que yo le hago al nacional. Pedí toda la semana la presencia de Jimmy Chara en el equipo verde ante el Guila, Guila con G. Y Jimmy Chara fue una de las figuras del cuadro verde ayer ante el conjunto guilense. Como lo tenían abandonado porque no supo leer la carta a García, no dio una razón. Lo sacaron del clásico y profesor Rueda, esa era la fórmula para ganar el clásico. Esa era la fórmula de los goles que nos faltaron. Jimmy Chara no metió gol, pero estuvo en todo. Estuvo en todo. Al igual que Copete, al igual que Magneli. Y una vez más, Nacional queda cortico en el marcador. Nacional queda cortico en el marcador. Una de las asignaturas que trajo el profe cuando llegó a Nacional era analizar por qué se perdía con los equipos de poca monta del torneo. ¿Por qué siempre era un problema ganarle a Guila, a Pasto y a un montón de estiris que hay por ahí? Pues ya parece que se descifró el asunto y la cosa se va a mejorar en Atlético Nacional. Que ayer jugó muy bien. Y ojo, ojo, jugó muy bien, ganó muy bien, con todos los méritos del mundo, sin antioquenos. Porque ya aparecieron líderes de la paisanada, tratando de enlodar las campañas de Nacional, no saben de qué pegarse, y salieron con el cuento que Nacional juega sin antioquenos. Son los mismos que gozan con el balé azul de millonarios y que en sus tiempos apenas tenía un solo colombiano y 10 extranjeros. Que esto aquí no es de paisas o bayunos, es de buenos y de malos. La alta competencia es de buenos y de malos. Pero como no saben cómo fastidiar a Nacional, como no saben cómo meterse a la Nacional al rancho, se inventaron el cuento que es que ahí no juegan antioqueños. Antioqueños, líderes de la paisanada, líderes de la heredad, líderes, representantes, voceros de los intereses antioqueños. Ah, Rafael, ya para terminar, porque ya veo que me va a pitar. No, es que me va a pitar ya. Yo voy a aplicar aquí uno de los principios del periodismo que ya no se aplica. A ver. Especialmente en la prensa, lo voy a aplicar. Dice ese principio que si alguien se siente ofendido, debe ser resarcido en el mismo lugar y con el mismo columnaje por los cuales fueron ofendidos. ¿Quién te ofendió? Aquí calumnian a la gente. ¿O a quién ofendiste? Déjeme terminar, aquí calumnian a la gente y se quedan tan campantes sin dedicarle el mismo paginaje en el cual se levantó la calumnia. Algunos de mis compañeros se sintieron calumniados la semana pasada cuando aquí mismo dije que había un señor que les quitaba el hambre. Como están tan ofendidos, les presento excusas. Si están tan ofendidos, es mi deber de periodista hacer ese detalle para que la ofensa no prospere. Ojalá mis colegas de la prensa lo aplicaran perfectamente en sus periódicos. Y como me da una oportunidad, como yo sí soy un ser humano que siente hambre, yo quiero agradecer a las personas que me quitan el hambre. Verbigracia, Rafa Golinares, que me paga un salario para que yo mitigue el hambre. Verbigracia, los Giralgos Suárez en Bello. Verbigracia, los Areisa en Sabaneta. Y un montón, el señor de aquí Posada. Y un montón de gente que sacie el hambre cumpliendo con la obra de misericordia, dar de comer al hambriento. Gracias señores por quitarme el hambre y que Dios los bendiga. Pero eso sí que me leen más poquita comida porque me lo están engordando mucho. A ver, vamos a la mesa del debate. Vea, ahí le presentaron excusas, señor Osorio. Bienvenido al debate y a ver, las acepto, no las acepto. Primero le doy gracias a Dios por todo. Estamos en la hora de ondas 1350 y en lo que terminó el programa. Agradeciéndole a las personas que le dan de comer porque él no se gasta un mango. Porque todo lo que le paga Rafa Gol es para el banco. No, pero es el problema mío. Es increíble, ¿verdad? Yo, con lo que me paga Rafa Gol, con eso me alcanza para vivir tranquilamente. Y no necesito acudir a nadie para que me invite a comer. Pero bueno, cada cual, ¿no? Cada cual tiene el modo de matar las pulgas. Ahora, yo estoy extrañado por una cosa. Aquí va a pasar algo hoy. ¿Saben por qué? Mire, acá en Teleantioquia llevamos ocho años. En ocho años, el primer día Rafa Gol dijo las reglas de juegos honestas, tarjeta roja, tarjeta amarilla, una reconvención, no sé qué, un llamado a atención. Y eso no lo había hecho Rafa desde hace ocho años. Así que hoy va a pasar algo acá. Hoy va a pasar algo. Eso sí se lo garantizo. Se supone que ustedes saben las normas. Va a pasar algo, Gitarino. Es un bien recordatorio. Va a pasar algo, Gitarino. Bueno, hablando de Independiente Medellín, mire, nosotros en el semestre pasado estábamos esperando que Medellín o que los directivos consiguieran un zaguero central de categoría, un zaguero central de jerarquía. Y un volante de contención. Yo no sé, a algunos le dicen raspadores. Pues a mí no me gusta la palabra porque el jugador de hoy día, volante de contención, también debe saber con la pelota para empezar desde allí a elaborar una buena jugada. Entonces, ahora Medellín consiguió a un Daniel Torres, que es inmenso. Ese tipo se traga la cancha, ese tipo se gana muy bien la plata. Y se trajo a Cajáis, que a pesar de que en Chile la referencia que le dieron a Velosa era que era muy lento. Yo ayer no lo vi lento, llegando oportuno a los cierres, solidario, siempre respaldando al compañero, haciendo buenas coberturas. Por arriba, inexpugnable. Así que Cajáis va a encajar muy bien en Independiente Medellín. Tres partidos, cero goles. Yo creo que hacía rato a Independiente Medellín no le pasaba esto. Que tuviera este, no sé si será récord, pero tres partidos y cero goles. Y en la medida que uno saque el cero, mire que con un gol le alcanza para ganar. Con el gol de Fabra nos alcanzó para ganar. Otras veces con Torres hicimos dos y hasta tres goles y no nos alcanzó para ganar. Apenas me dio para empatar. Entonces, era un equipo desequilibrado. Ahora, ¿qué falta? Que los laterales vienen al ataque en esta oportunidad. Los agueros centrales muy bien. Anthony Silva no tuvo mucho trabajo. Los volantes de contención en lo suyo. Allí, la zona de recuperación, que es de siete jugadores, porque en esa defensa hay que contar los volantes de recuperación para hacer un equipo corto. Hay siete hombres. De ahí para adelante viene el problema. En el armado, en el juego, en el pase-góler, en el último pase, en los centros que son pocos. En fin, allí entonces hay un Gali Matías. Marrugo todavía no es el jugador que uno espera, porque en Tolima le vivimos a hacer cosas impresionantes en la Copa Libertadores. Echarse el equipo. Acá no. Ayer no funcionó y chalar tampoco en los últimos metros. No desequilibró. No remató a la puerta. Me gustó este muchacho Diego Erazo, porque es atrevido. Apenas un pelado que está haciendo sus primeras armas. Y yo creo que demostró algo. Y yo no sé, Caicedo, qué le pasa. A Caicedo lo veo para sentarlo como a Jackson Martínez. Cuando pasaron tantos partidos y el hombre nada, y tuvo que sentarse e ir a las inferiores. Eso sí, la diferencia es que Jackson Martínez no se bajoneó y después volvió por la puerta grande. Entonces, aquí a Medellín le hace falta hoy un goleador. Dicen que lo están consiguiendo. Y yo creo que hasta un 10 deben de estar consiguiendo, porque no va a ser Mosquera. Entonces, Medellín va a inscribir dos jugadores. Ahora, no puede traer dos extranjeros. Tiene que ser un 10 nacional por allí y un goleador el uruguayo que estaban consiguiendo. Porque se necesita ese jugador. Y creo que con un goleador nosotros podemos aspirar a grandes cosas. Muy bien, señor Osorio. Y puede ser un 10. Se ha hablado de Brasil 70. No, no, no. Se acaba de hablar de Brasil 70. No, porque es que Brasil 70 era goleador. No tiene problema de nada. Eso es una dicha. Claro que sí tiene problema. No está diciendo que no hace gole. No, pero lo pintaron como Brasil 70. No tiene problema de nada. Vio que el hombre va por la roja porque el hombre es el de las exageraciones. Sentar a echar el chalar, sacar el chalar fijo, eso no es un problema. Ah, me he olvidado una cosa, no. Barrugo en bajo nivel, eso no es un problema. Para el próximo partido reaparece Arias. Luis Carlos Arias también nos puede ayudar al goleador. Esa puede ser solución. Eso no es problema. En la mesa de la polémica del debate le damos la bienvenida a don Augusto Velosa, el cirujano del comitério. Hola, don Rafa Colt, compañeros televidentes. Un placer saludarle a la mancha amarilla a los 30.000 taxistas que todos los días nos acompañan de 12 a 3 de la tarde. Bueno, tres cositas antes del fútbol, Rafa. Hoy 8.500, 9.000 personas en el Estadio Vicente Calderón a lo grande el Atlético de Madrid recibiendo a nuestro Jackson Chachacha Martínez. No había más gente. Ese estadio se veía. En los cables hablan de 9.000 personas realmente, mi estimado Octavo. A lo Barça, a lo Real Madrid. Eso nunca antes a un jugador del Atlético lo habían recibido de tal manera. Y hubo gente que se lanzó a la cancha. Bueno, lo otro, lo de Nairo Quintana, subcampeón de Tour. Espectacular. Un hombre con 25 años frente a front que tiene 30 y frente a esos monstruos españoles que tienen 34, 37 años que están a las puertas de retirarse. Lo de los Juegos Panamericanos. Ese quinto lugar que siempre se disputaban, Argentina, México, por allí Venezuela. Llegó Colombia, los pulverizó. Nos ubicamos quinto. Qué bueno. Y hombre, y aunque a Luciano le gusta que uno defienda causas paisas. Ah, eres tú el defensor de los paisas. ¿Sabe de las 27 medallas de oro de Colombia cuántas fueron paisas, mi estimado Rafa? Fueron 13 medallas casi. Un 50%. De las 13, 11 nacidos aquí en nuestra tierra y dos, comillas, que fueron contratados para reforzar la selección Antioquia a Juegos Nacionales como Pedro Causín y Muriel Coneo. Estamos atravesando el mejor momento histórico del deporte nacional, indudablemente. Sí, señor. En todo, en el ciclismo, en el fútbol, independientemente de lo que fue el fracaso de la Copa América, seguimos en el cuarto lugar en la FIFA. Atletas, hasta automovilistas, porque aunque Juan Pablo por ahí todavía está vigente, viene una camada de automovilistas de 20, 22 años impresionantes que ya están figurando en las primeras posiciones en el mundo. Y hombre, hay que reconocer al Estado, ¿no? Tenemos dos líderes antioqueños como son el presidente del Comité Olímpico Colombiano, Baltasar Medina, y el presidente con el deporte nacional, precisamente como es André Botero. Y el gobierno nacional ha invertido en los últimos cinco años 300 mil millones de pesos y por eso se ha invertido el gobierno nacional en los deportes en Colombia. Es decir, casi 100, 160 millones de pesos. Y si le dedico yo aquí a González, en la época del Dorado casi no había jugadores colombianos, el 95% de los jugadores eran extranjeros. Tú el más paisa de los paisa eres tú. Ahora, ahora, llevo 29 años aquí, como dos, unos 35, nací acá, nací en Bogotá, vos naciste en un pueblito también de la costa, no sos de acá, pero yo sí defiendo que Nacional tenga más jugadores paisas y el independiente de Medellín. Ningún jugador titular antioqueño nacido en esta tierra con Atlético Nacional y apenas dos con Medellín. A mí sí me extraña, a mí me duele esta tierrita. Ya saben, líderes paisa, aquí tienen un hombre para llevarlo al alcaldía o a la gobernación porque le duele la tierra. La tierra donde nacieron las prepagos. Le duele la tierra. Y sigamos hablando, Rafael, porque me voy como energizando y empiezo a soltar la lengua. Y nos toca a Carlos de la Roja y queremos tenerlo en el programa. De todas maneras, la participación de Colombia es histórica, 27 medallas de oro en los Panamericanos. El campeón obviamente fue Estados Unidos, segundo fue la representación de Canadá, tercero le correspondió al equipo de Brasil, cuarto nos acercamos, Cuba y quinto Colombia. Si el gobierno le invirtiera un billón de pesos a ese endemoniado montaje que tiene de guerra, un solo billón que le montaba al deporte, vamos a estar peleando los tres ceros o segundos lugares. No habría ningún problema, seríamos potencia en el deporte. Bueno, y lo de Nairo Quintana preocupante. A mí me parece que, con todo respeto para la gente del ciclismo, pero lo de Nairo Quintana sí fue muy mal planificado, le faltó planificación. Y yo sí le sugeriría a Nairo que vaya cambiando de equipo, porque ellos estaban más interesados en que este señor Valverde fuera tercero, en que él se ganara la vuelta al Tour de Francia. Entonces sería bueno que ya fuera dándole un viraje, porque la estrategia es perversa. Se pudo haber ganado eso, pero no, no supieron atacar, no supieron aplicar la estrategia. Y yo no sé para beneficiar a quién, si a Valverde o a quién, o al equipo, pero nunca lo hicieron para beneficiar a Nairo Quintana. Y como Valverde sí es el mejor corredor del mundo en este momento, es el que se ha ganado absolutamente todo, entonces no se veía como mucho, mucho interés en que este muchacho Nairo Quintana ganara. Pero es joven y puede seguir aspirando a ganar, pero con otro club. ¡Chaval González! ¡Rafa! ¿Qué pasa, hombre? ¿Cómo vamos, chaval? Muy bien, hombre. Claro, en la 13.50, ondas de la bondaña, por supuesto, como siempre, como cada noche aquí a las 9 y media puntuales, hablándoles de fútbol y de otros deportes, porque ya están viendo que hoy el superdebate es de muchas cosas y de mucho fútbol. Bueno, pues Augusto, para tu información, a Jackson Martínez, delantero al que conozco, con el que tengo una gran amistad y al que aprecio y me encanta que esté en mi ciudad, en Madrid, no tanto que he visto la camiseta del Atlético de Madrid, pero me alegro mucho por él, le fueron a visitar 8.000, pero nunca jamás lo puedes comparar con el Real Madrid al que fueron a visitar a James 40.000. Solamente es para tu información. O sea, está bien que informes, pero que lo pongas en el contexto. No puedes comparar a Real Madrid con el Atlético de Madrid, jamás, nadie, nunca. Pero bueno, es una buena noticia lo de Jackson, al cual, como digo y me repito, me alegro mucho. Lo de ayer de Medellín, pues hombre, es curioso. Decía Elkin justo al inicio un tema interesante, ¿no? Adolecía Medellín hace seis meses, de lo que hoy no adolece, de lo que hoy presume, que es una extraordinaria defensa, férrea defensa y un centro del campo defensivo, lo que tiene que ver con la contención muy seguro, donde prácticamente no da concesiones al rival, donde a pesar de que el rival en situaciones llega a controlar el balón, como lo hizo, de hecho, después del gol, mejor dicho, del golazo de Fabra, porque se fue de hasta seis personas, todo el mundo esperaba que fuera a dar el pase y al final se la elevó al arquero para marcar uno de los goles más bonitos de la jornada. Después de eso, Medellín reculó. Se echó para atrás, esperó, tranquilo, la oportunidad de hacer algún otro gol más, oportunidad que no vino, por lo que comentaba también hace apenas unos instantes Gustavo Osorio, no hay nada del medio campo para arriba, sino si hay, que estamos convencidos de que hay, de que Marrugo no ha ofrecido su mejor versión todavía, pues es cierto que está muy bajo de forma. El equipo no encuentra el camino del gol. Y después de que Jonathan Estrada pegó ese bajonazo y dejó de tocar el balón, Medellín podía haber matado el partido con ese 1-0, pero tampoco lo hizo. Leónel se equivocó y hay que decirlo, Leo, no sé por qué sacaste a Marrugo. Marrugo, aunque esté cansado, es un líder en la cancha y era el único que podía matar el partido, coger el balón, pisarlo e intentar dormir el partido en un momento en el que estaba peligrosamente con un 1-0, durante los 90 minutos. Un resultado muy complicado porque el rival siempre puede marcar y ese empate hubiera sido muy costoso para Medellín. En cualquier caso, Medellín fuerte atrás, fuerte en el centro del campo defensivo, con un Daniel Torres que se comió la cancha completamente. Extraordinario, no solamente en labores defensivas, sino que también en ofensivas. Un muchacho que podía aportar el 10 tranquilamente en el dorsal. Y por ese lado, muy bien. Ahora, surgen las dudas con lo que hay arriba. Caicedo, ¿dónde está Caicedo? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Será que se vuelve a reencontrar el gol? ¿Romperá el hierro con algún gol y nos mostrará aquel Caicedo que vimos en el Huila? Muy bien, chaval. Seguimos saludando a los palenistas en la mesa de la polémica del debate. Le damos la bienvenida a Hernando Enrique Aguilar Gitano. Buenas noches. Estás en la onda. Mi querido Rafa, es cierto, la onda 1350 de Ondas de la Montaña. Muy buenas noches, queridos amigos. Es un placer saludarles y agradecerles de corazón a nombre de Rafa Goli. Y en el mío en particular, por los afectos de cariño y de aprecio que nos han regalado con motivo de nuestro nomástico. Que Dios, nuestro Padre Celestial, les multiplique con crece esos buenos deseos. Le estamos grandemente agradecidos. Bueno, qué bonito que los compañeros hayan reconocido que tanto el Deportivo Independiente de Medellín como el Atlético Nacional han mostrado unas buenas defensas. Además, alguien por acá, no muy distante programa, hizo el comentario y trataron de burlarse de él por lo que había dicho en torno a lo que había visto en la cancha. Incluso llegaron a preguntarle que qué partido había visto. Pues bien, los felicito por el reconocimiento. Es verdad, el Medellín está mostrando una hegemonía defensiva digna de un buen proyecto futbolístico. Que ojalá dé con las buenas, ¿cómo le llamamos? El buen enroque que tiene que hacer con la línea delantera. Yo no vi, yo no vi defección mayor en el medio campo ni en la zona de ataque. De pronto me encuentro con que al señorito Marrugo le hicieron una marcación aficiante. Y le dieron duro, que muchas veces lo tiraron inclusive al piso. Marrugo no defeccionó porque está cansado, está en malas condiciones. Lo tiraron en referencia en los últimos partidos, no lo han dejado jugar. Bueno, y eso se hace con los jugadores que tienen clase futbolística. El técnico contrario dice, no me lo deje jugar. Y eso están haciendo con Marrugo. Lamentablemente no ha encontrado una llave para quitarse de encima la presión que están ejerciendo. Y el Atlético Nacional, ¿cierto? Bien manejadito el fútbol que está llevando a efecto. Me alegra el retorno a la cancha del señorito Chará. La hinchada quería verlo jugar. Y bueno, hizo un buen despliegue futbolístico. Cuando vemos a elementos como Chará, como el señorito Duque. E igualmente este muchacho Copete. Estos goleadores, futbolistas entregados. El espectáculo se está empezando a garantizar y se esperan mejores cosas de ellos. Mis queridos amigos, gócense del súper debate. Muy bien Gitarro, vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos con ustedes en el debate. Permiso. Ya vuelve el súper debate por Teleantioquia, mi canal. Sonido sobre ruedas, el evento juvenil de la Feria de las Flores. Agosto 7, 8 y 9. Aeroparque Juan Pablo II. Presenta. Los mejores carros con el mejor sonido. Lo mejor del deporte extremo. Los mejores artistas de rock. Los mejores artistas de electrónica. Los mejores artistas urbanos. Los mejores artistas de la salsa. Compra tu boleta en tuboleta.com. Cámbiate a DirecTV Internet desde 39,900 pesos mensuales. Llama gratis desde tu celular. Numeral 350. DirecTV. Y te cambia la vida. El compromiso. Aproximadamente entre 35 y 40% nivel de pobreza. Significa entre 800 mil y un millón de habitantes de la ciudad. Con carencias que claman equidad. El hecho. 19 mil familias han superado la pobreza extrema en este gobierno. Gracias al programa Medellín Solidaria. Estos son los hechos de nuestra nueva Medellín. Medellín. Todos por la vida. Somos Cotrafa. La cooperativa que con el apoyo de todos sus asociados y ahorradores. Coopera brindándoles mejores beneficios. Y facilita cada paso para que sus sueños se hagan realidad. Haz parte de nuestra cooperativa. Cotrafa. Cotrafa. Cooperar. Transformar. Facilitar. Inscritos a Fogacop. Vigilados Superintendencia Financiera de Colombia. La exclusión y la falta de inversión social contribuye a la pobreza y la indiferencia. En Bello estamos haciendo historia. Invertimos en bienestar que permite inclusión social. Beneficiando a más de 19 mil 500 usuarios entre adultos mayores y niños. En Bello cumplimos. Bello. Ciudad educada y competitiva. Vitrinas de lujo. Con 10 años de garantía. Exhiba únicamente lo mejor. Centro Comercial Metro Hueco. Local 107. PBX 448-2388. Visita nuestro sitio web. Hotel Quimbaya en San Jerónimo. A solo una hora de Medellín. Un lugar ideal para el descanso, los eventos y el entretenimiento. Hotel Quimbaya, donde lo más importante es usted. Sex Underwear te ofrece telas inteligentes, óptimas para deportistas y ejecutivos. Sex Underwear, los más deseados. Sex Underwear, marca en tu interior. ¡Compruébalo! Sigue viendo El Superdebate por Teleantioquia, mi canal. Retornamos al Superdebate. Hablando del partido de anoche, del triunfo de Independiente Medellín. Uno por cero Medellín. Frente al Deportes Toliva, gol de Camerino a los cuatro minutos. Al final del juego, premiamos a Fran Fabra, que fue el autor del gol de tres puntos que tiene al Medellín en este momento, respirando bien. Y dentro de los ocho de Colombia. Así habló Fabra al final del juego con Don Elkin. ¡La voz! Figura de la cancha, Sex Underwear. Fue el jugador más deseado del partido. Eso dijeron las nenas desde la tribuna. Fan Fabra, jugador de Independiente Medellín, señor. Figura usted, es que ese golazo vale mucho. Muy bonito el gol, ¿o cómo lo califica? Sí, creo que es un gol hermoso. Afortunadamente, después de una linda jugada, quedó Manu Manu con el arquero y logró definir. Saca uno, dos, tres, cuatro. Le entregamos estos espectaculares, Sex Underwear. Yo creo que a usted le sientan mejor los de rayita. Se ven bonitos, aunque a este negro le sienta bien por el color de la piel. Yo creo que resalta más el negrito. Sí, claro. Y para que juegue cómodo, ¿qué tan difícil fue el Tolima el día de ayer? Complicado. Creo que es un equipo que sabe atacar, que en cualquier momento, con los delanteros rápidos, logran ganar la espalda de los laterales y creo que afortunadamente logramos controlar eso. ¿Es de los goles más bonitos que ha notado usted en su historial futbolística? Sí, uno de los más bonitos. Destacando también lo que ha hecho con Envigado y Cali. Grabados artísticos, Rafa Golradio y Televisión le entrega este espectacular trofeo. ¿Dónde lo va a poner? ¿En la mesita de noche, en el comedor o en la sala? No, tengo una salita de medallas y camisetas. ¿Y cuándo fue la primera medalla? A ver, pero del poni traigo mucha medalla, pero el profesional creo que la del semestre pasado con Cali. Usted jugó en el poni, por eso es que sabe montar también a caballo. ¿Le pide al técnico mucho que ataque? Sí, claro, me da la confianza de atacar, de abrir las bandas y de coger por sorpresa al equipo rival. Esquil, es una marca espectacular, la encontramos en Echitul, que es una herramienta de calidad. Le entregamos hoy, por ser la figura de la cancha, esta espectacular cortadora. Corta aluminio, corta baldosa, es muy bueno. ¿Usted hace las cosas de la casa o lo tiene que dar toda la señora? Malito, creo que la señora va a tocarle. No, 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 pero a esta cortadora le sienta de maravilla, para que usted haga los oficios de la casa, para que se vuelva como San José un carpintero. Sí, claro, creo que va a ser bueno para tenerlo ahí en cualquier momento que se necesite. ¿Por qué Tolima tomó el balón en el segundo tiempo? Tenían la obligación de ir por el empate. Sabemos que tienen buenos jugadores de buen pie, y creo que mediante eso hizo que nosotros nos metiéramos mucho atrás. Es Ibargüendel, Tolima es buen jugador, ¿cierto? Encara mucho, muy rapidito. ¿Y pegan? ¿Tolima pega? Sí, tienen jugadores que también son de mucha patadura, que en cualquier momento te hacen sacar la raya. Le tengo un cuarto regalo para que duerma tranquilo. ¿Cuál será? ¿Una almohada? No, el beso de la modelo, 3, 2, 1, nuestra modelo le entrega el beso. Ya, 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 no me daño. Señoras y señores, este es el super debate. Dale cambio allá a Rafa Gol, que está en el debate con los compañeros. Decir, Rafa Gol, siga. Rafa Gol, siga. No, no, otra vez porque dijo Rafa Gol, bueno, no, no, no. Otra vez, 3, 2, 1, arranque. Rafa Gol, siga. Te doy. Muy bien, Fabra, anoche con ese espectacular gol del minuto 4, Luciano. Jugó bien Medellín porque ganó la primera premisa. Cumplió con lo importante de la competencia. Ganar. Por ahí unos jugadores a quienes están tratando como lo peor. Caso el señor Echalar. Siempre el primer cambio del Medellín es el señor Echalar. No, es que a todos los jugadores se les puede cambiar y además Echalar estaba jugando mal. Mire, yo no entendí fue el cambio de Marrugo porque si bien entró un muchacho Valencia y entró el otro Brian Angulo, son buenos jugadores pero a veces exageran en la individual. Uno debe exagerar en la individual en los últimos metros para que le cometan por allí un penal, pero ellos no pesaron demasiado, se nos vino el Tolima encima. Mire, y Fabra es antioqueño porque por ahí en Wikipedia decían que era de Manizales. No, él es de Nechía, Antioquia. En cancha había tres jugadores antioqueños. Muy bueno. Ojalá, no. Simplemente esté a cápita, señor González, si usted va a entrar allí, porque Nacional no tiene jugadores antioqueños. En lo posible sería muy bueno que nuestros equipos, aparte de ganar, tuvieran jugadores antioqueños simplemente. A ver, el ASIO Córdoba turbó. Tenemos, perdón, un a cápita también. Tenemos más de 100 jugadores antioqueños en Atlético Nacional. Sí, pero lo disimulen muy bien. O es que las inferiores verdes no existen. O es que las inferiores verdes no existen. Las inferiores de la Cielo Conocer no existen. Esa es la pregunta que no hacemos. Bueno, pero ¿dónde están los ganas que producen? ¿Cuáles son las figuras del Real Madrid? No son madrilistas. Ah, pues no, para nada. No son madrileños. Lo que pasa es que el problema nuestro, Atlético Nacional, es que tenemos que ser campeones. Y para ser campeones hay que tener lo mejor. Pero sería bueno, aparte de que mi equipo, yo no soy el suyo. De que mi equipo, si fuera campeón, tuviera también jugadores antioqueños. No estás criticando a Valencia, que entró ayer y que hizo a Valencia. No estás criticando a Valencia, que es antioqueño y que hizo a Valencia ayer. No lo estás criticando. Eso es lo que entiendo yo. Son pelados para ir a esperanza. Son pelados en esos pelados. No sirve la esperanza de que me iban a salvar un partido. Nacional no puede darse el juego de jugar con pelados. Bueno, a ver si. Porque si no, echan a Reinaldo y todos sus tantos. Fuera de Fabra, Elacio Córdoba es nacido en Turbo, Rafa. Y Caicedo en Carepa. Caicedo en Carepa, Antioquia. Y los cantaron Valencia. Valencia es paisa. Muy bueno. Mientras que el muchacho Diego Erazo es de Chocó, de la tierra de Jackson Martínez. Bueno, volantes armadores. Para mí, sí debió salir Marrugo. Marrugo después. Hay que reconocer quién hizo pretemporada. El jugador viene en una lesionada. Ahí se va lo veloz. Entonces, Marrugo y Echalardo, los dos volantes armadores, en el segundo tiempo no la vieron. Buenos cambios del técnico Leónel Alvarez. No, me lo parece. Yo creo que Marrugo era necesario. Jugando mal, jugando cansado, es el único que puede pisar el balón y poner orden en ese centro del campo. Además, lo único que falló Medellín, sobre todo cuando entró Angulo, es eso. Que demasiada circulación de balón con el balón en los pies. No, hay que pasar el balón, hay que hacerlo circular sin tanto manejo. Ese es el fallo que cometió Angulo. Bueno, yo no sé por qué no nos fijamos en el contendor. El deporte de Toliva particularmente creo que hizo un extraordinario partido. A tal punto que le estuvo complicado en gran parte el partido al Deportivo Independiente de Medellín. Pero estamos desconociendo, lo estamos desconociendo. La marcación no cuenta para muchos de ustedes, sino que cuenta el mal estado de algunos de los compañeros. Creo que no hay lógica en ello. Bueno, al final del juego, los hinchas de corazón hablaron sobre el triunfo de Medellín frente al Deportes Tolima. Así hablaron con Monelkin, la voz. Brindo con Electrolite por ustedes, los hinchas de corazón. Le ganó el medallo al Deportes Tolima, huepa G. Y brindamos también por la Asociación de Barras del Medellín, que cumpleaños. ¿Le gustó Electrolite? Electrolite, esto es una belleza, hermano. ¿Usted qué dice? Ocho deliciosos sabores, hidratación total. ¿Le gustó el partido? El partido sí, excelente el partido, a lo último un poquito flojo, pero ganamos. A ver, tome Electrolite y usted me dice, ¿a qué le sabe? A ver, por la nariz no vaya a tomar, por la nariz no vaya a tomar, ¿le gustó? ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! ¿Usted qué dice, amigo? No, ganamos, ganamos que es lo importante y Medellín para adelante. Vamos por la sexta. Vea, le doy Electrolite, tome y dígame, ¿a qué le sabe, amigo? Tropical, está bueno, está bueno. Amigo, ¿cómo me le va? ¿Cómo le pareció el medallo? Muy bien, muy bien, vamos para adelante, no más. ¡Y arriba el rojo! ¿Le gustó medallo? Sí, sí. ¿Qué golazo, no? Qué golazo, sí. ¿Cómo me le va? Bien, usted. La señora que ganó la moto. Vea, usted que hace unos frijoles tan buenos, tome con Electrolite. ¿Le gustó Electrolite? Sí, me gustó. ¿Sí? ¿Y la hija qué dice? La nieta. Ah, la nieta. No lo he probado, pero... Pruébelo, pruebelo, que la abuelita le da. ¡Bien! ¿Le gustó? ¡Bien! ¿Qué tal Jugo Medellín? Ah, pues bien. ¿Usted qué dice? Buen debut de Fabra, ojalá siga así. Y Leo, ánimo. Muy bien. Amigo, ¿cómo me le va? Bien, gracias. ¿Qué ha hecho usted? Dele fuerza al Medellín. ¿Qué hay de Cuchipe? Bien, no vino hoy, pero es que es de la resistencia. A propósito, nos hizo mucha falta la resistencia, nos estamos durmiendo. Saludos a todos, muchachos. Y son hinchas de paz, y los queremos mucho a todos. Amigo, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios, celebrando ese triunfo del Rojo. A ver, toma Electrolique, lo veo como deshidratado. Ocho electrizantes a Oles. ¿Usted qué dice, amigo? No, faltó más berraquera en el segundo tiempo, mijo. ¿Quién la voz? ¿Usted de dónde es? Sopetran, Antioquia. Sopetran, ¿cuándo me vas a invitar a Sopetran? Lo quiera. ¿Hay niñas bonitas en Sopetran? Sí, y no hay bolasteros. El equipo va acoplando poco a poco, esperemos que Leonel nos va a caer campeón, mijo. Señor, que Dios me lo bendiga. Esperanza. ¿Qué hubo, amigo? ¿Usted qué? Yo, el hombre más feliz de Antioquia, hombre. Viendo ese medallo tan hermoso. Mírate, mira cómo viene el primer tiempo. A ver, amiguito, ¿le gustó medallo? Sí, muy bueno. ¿Cierto? ¿Golazo? Sí, golazo. ¿Usted qué dice? Ah, jugaron bueno. Niña hermosa, ¿cómo me le va? Bien. Me gustó mucho el Medellín porque juega muy bueno y fue un mejor gol. Señoras y señores, brindo con mis amigos Los Posada y con Electrolith. Ya inició hoy, oído, oído, hoy inició ya la Feria de las Flores. Eso empezó hoy con el triunfo del medallo. ¿Cómo es el coro, señores? El coro es Beñavilla, quiero verte repleta de silleteros. Me voy para Medellín, a la Feria de las Flores, te voy a encontrar allí. Rafa, gol, 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 gol. Bien, felicitaciones a los hinchas. El que gana es el que goza, como dice Candanosa. Conclusiones del alcierre ya de Independiente Medellín, Luciano. Ganó, punto. ¿Qué? Me voy a por y ahora a buscarle persona de victoria. Ganó. Eso sí, Echalar no merece que lo maltrate. Pero Medellín ganó. Gustavo. Oye, tan raro pues, qué defensa a ultranza de Echalar. Todos los lugares son campeonatos. Y Echalar, y Echalar, no, y Echalar en los últimos partidos no ha jugado bien. Entonces, ¿por qué no protestan la salida de Marrugo? Yo protestaría más la salida de Marrugo, ¿sabes por qué? Porque si hombre, en una pierna nos hubiera manejado los últimos minutos, cuando se nos vino el tolino encima. Así como le estaba manejando cuando estaba jugando en la cancha. Ah, no, pero. Así como le estaba manejando cuando estaba en la cancha. Pero Marrugo es un jugador casi que imprescindible en el Medellín. Y Echalar siempre le mete el gol que lo saque a los problemas. Siempre la clave de Echalar en el gol problemático. A ver, Gustavo. Marrugo es imprescindible en su mejor momento. Pero como estaba jugando, ¿qué estaba haciendo? Escondido allá en Oriental sin hacer absolutamente nada. Atención, número de Leónel. Lleva 10 partidos con Medellín desde que llegó. Ha ganado 5, ha empatado 4 y ha perdido 1. Sí, señores. Apenas ha perdido 1 con un rendimiento del 63.33%. Y no se han puesto a pensar que es posible que Marrugo por delante de él no tiene a nadie que dé la talla como para darle los pases. Gol que le daba Zequiel Cano. Es que nos estamos acordando del argentino. ¿Qué será de Zequiel Cano? Pobrecito, lesionado en México con la falta que le hace a Medellín. Caicedo, o vuelve a recuperar su visión, o Medellín va a necesitar urgente un 9, un delantero. Bueno, yo me quedo en la cancha también con Marrugo y con Echalar Fumolistas, con categoría, con clase. Tiene que estar en el terreno de juego. Arreglan todo. El minuto final. Bueno, hacemos una pausa. Ya regresamos con ustedes. A nombre de los verdes. Estuvimos en los verdes. Y mire, mire lo que comió Luciano. Lo que come Gustavo. La lasaña es una cosa sensacional. A ver, Gustavo. Y la ensalada gourmet también exquisita. Indudablemente la punta de anca es espectacular. De postre, un brownicito con helado. A mí me encanta el chuzo, cómo lo sirven. Me comí una picada. Me gusta esa adicción de chicharroncitos. Bueno, los verdes, delicias de principio a fin. Estamos en toda la ciudad y tenemos servicio a domicilio. Y llegó la hora de rehidratarnos saludablemente con electrolitos. Usted sabe que diariamente perdemos electrolitos. Pues aquí los vamos a recuperar. Electrolitos es hidratación total. Cuando tenga el guayabo, aquí está la solución. No había probado el de toronja. Me lo habían recomendado así exquisito. De verdad, ya me tomé la mitad. Oiga, se lo juro, increíble. El de coco es espectacular. Bueno, te imaginas el de fresa. Y además no engorda. Vale para la dieta. Luego de un esfuerzo abrumador, nada mejor que electrolitos. Me lo recomienda a mi médico. Y para la sed, lo mejor que hay. Electrolitos científicamente, formulado clínicamente, comprobado. Ahora en sus ocho electrizantes sabores llegó la nueva Lima 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 Limón. Y búscalo en la farmacia de confianza. Y también a esta hora estamos con ABT. Soporte y tecnología. Especialistas en redes electrónicas de baja tensión y datos. Somos mayoristas en equipos de cómputo con tecnología de punta. Estamos con las mejores marcas del mercado. En la gran esquina del 80 por San Juan. ABT. Soporte y tecnología al alcance de sus manos. Info 44481-484-4481-48. Bueno, y si tiene problemas para pegar los objetos, lo que se le dañó. Aquí siempre tenemos Smart Pega, la pega que sí pega. Luciano, ¿qué pega con su Smart Pega? Madera y no falla. Ya la ensayé para pegar plástico. Con Smart Pega, pego vidrio. Con Smart Pega, pego cuero. Con Smart Pega, pego metal. Con Smart Pega, pego caucho. Sí, señor. Smart Pega, pega madera, plástico, caucho, metal, vidrio, cuero. Es exacta y duradera. Esta es la pega. Ya vuelve el Súper Debate. Por Teleantioquia, mi canal. El desperdicio de los recursos frena el desarrollo y crea desempleo. En Bello estamos haciendo historia. Invertimos en infraestructura que brinda desarrollo. Una inversión de más de 100 mil millones de pesos que recuperó la malla vial en vías urbanas y rurales, así como la construcción de espacios deportivos. Bello, ciudad educada y competitiva. Vitrinas de lujo. Con 10 años de garantía. Exhiba únicamente lo mejor. Centro Comercial Metro Hueco, local 107. PBX 448-2388. Visita nuestro sitio web. El compromiso. El reto de la vida. Los miembros del equipo de gobierno asumimos el reto de dejar un legado de respeto y cuidado por la vida. El hecho. En este gobierno hemos logrado la tasa de homicidios más baja en 35 años. Estos son los hechos de nuestra nueva Medellín. Medellín. Todos por la vida. Sonido sobre ruedas. El evento juvenil de la Feria de la Flores. Agosto 7, 8 y 9. Aeroparque. Juan Pablo II. Presenta. Los mejores carros con el mejor sonido. Lo mejor del deporte extremo. Los mejores artistas de rock. Los mejores artistas de electrónica. Los mejores artistas urbanos. Los mejores artistas de la salsa. Compra tu boleta en tuboleta.com Soy digital. Impresión digital en gran formato. Sublimación en gran formato. Corte láser. Avisos en acrílicos. Soy digital. 444-7071. Cámbiate a DirecTV Internet desde 39,900 pesos mensuales. Llama gratis desde tu celular. Numeral 350. DirecTV. Te cambia la vida. El compromiso. El médico en casa apalancará un modelo de gestión y atención primaria en salud. El hecho. 51,000 familias hoy son atendidas por el programa Salud en el Hogar, creado por el actual gobierno para la promoción y prevención desde la familia. Estos son los hechos de nuestra nueva Medellín. Medellín. Todos por la vida. Para jugar un partido de fútbol en Colombia necesitamos 22 jugadores, 12 suplentes, 2 técnicos, un balón, 4 árbitros, 2 barras contrarias y más de 1,400 policías para vivirlo en paz. Nuestra compleja realidad necesita una buena explicación. Nos seguimos reinventando para que la entiendas mejor. Descubre el colombiano. Sigue viendo el Superdebate por Teleantioquia, mi canal. Bueno, seguimos en el Superdebate, retornamos y ya tenemos las asistencias. ¿Cuál es la plaza más taquillera del fútbol en Colombia? ¿El equipo más taquillero? Todos los datos de la jornada de la próxima fecha con el hombre del termómetro, Carlos Alberto Arbeláez. Buenas noches. Buenas noches, Rafa Gólez Linares. Presentamos el termómetro. Hablamos de las asistencias en la fecha número 3 del campeonato colombiano. Regular presencia de público en los estadios del país. La principal estuvo en el Estadio Atanasio Gerardo para el partido Medellín-Tolima con 23.069. La segunda en el Estadio Metropolitano de la ciudad de Barranquilla con 17.012 espectadores. Y la tercera en Bogotá con 15.823 espectadores. El acumulado quedó de la siguiente manera. Primero Medellín, 60.644. Segundo Bogotá, 42.192. Tercero en Barranquilla, 30.851. Los resultados de la fecha número 3 del campeonato colombiano. Cali 5, Uniautónoma 1, Envigado 0, La Equidad 2, Pasto 2, Jaguares 0, Bogotá Cachico 0, Santa Fe 1, Huilá 0, Nacional 2. Los otros resultados de Medellín 1, Tolima 0, Águilas Dorada 0, Alianza Petrolera 0, Millonarios 0, Oncecaldas 0, Junior 1, Cortulúa 2, Cúcuta 1, Patriota 0. La tabla quedó de la siguiente manera. Primero Santa Fe 9, segundo Cortulúa 9, tercero Nacional 7, cuarto Alianza Petrolera 7, quinto Cali 6, sexto Medellín 5, séptimo Jaguares 4, octavo Junior con 4, noveno Parapasto con 4. Después está el equipo en la casilla número 10 del campeonato colombiano. Pasemos ahí, la siguiente. Bueno, en el 11, Oncecaldas con 3, en el 12, Envigado con 3, en el 13, La Equidad con 3, el 14, Cúcuta con 3, 15, Millonarios con 2, 16 para Águilas Doradas con 2, 17, Huila con 1, el 18, Universidad Autónoma con 1, la 19, Boyacá con 0. Y el último en el equipo Deportes Solima que no tiene puntos. La próxima fecha, la cuarta, se jugará de la siguiente manera. El próximo fin de semana, Cúcuta se enfrenta a Millonarios, Huila, Semidia, Cortulúa, Águilas Doradas enfrenta a la Equidad, Unidad Autónoma, Semidia, Chicó, Santa Fe, el rival del equipo Alianza Petrolera. También los partidos Pasto, Oncecaldas, Jaguars contra Medellín, que será el próximo domingo a las 4 de la tarde, señal cerrada de televisión para el país, Nacional Semidia, Envigado. A las 5 de la tarde, Estadio Atanasio Girardón con señal abierta de TV para el país, Cali se enfrenta a Tolima y cierra la jornada número 4 del partido Patriotas frente a Junior. Es todo, Rafa Gol Linares. Bueno, ¿y qué dicen los cibernatas a esta hora con Donelkin Labón? El debate se ha centrado entre los jugadores antioqueños en los equipos colombianos o de Antioquia mejor. Juan David dice, el señor Osorio dice que hay que jugar solo con antioqueños y los demás no, ¿acaso no son colombianos todos? Es lo que importa. José Manuel Gutiérrez dice, Franco Armani es más paisa que cualquiera y como dicen, no necesitan hacer en Antioquia para ser paisa. Dice Camilo Díez. Él es el procurador de la antioqueñidad y veloza. Son inferiores a los antioqueños, recuerda a los internautas que Duque es antioqueño y marcó gol ayer con el equipo Atlético Nacional. No se les olvide, Juan Camilo Yepes dice, no sabía que Luciano se había cambiado de barrio, no lo volvía a ver trotando en Belén Los Alpes. Un saludo muy cordial, soy de Belén Los Alpes. Juan Manuel Tom dice, excelente los comentarios de los Panamericanos con Colombia, vamos muy bien en el tema del deporte. Neo dice, ¿creen ustedes que tácticamente se ha notado el cambio de técnico de Atlético Nacional, ha mejorado el hecho de rueda tácticamente? Dice Santiago Ibarra, somos de Liborina, ¿será que a Independiente Medellín le falta otro volante ofensivo para que acompañe a Cristian Marrugo? Dice Román Catorce. Gracias Don Rafa, viendo el programa ya mismo, hay mismo Don Luciano dando de comer al hambriento. Termina su frase Luciano, muy bien. Dicen los internautas Carlos Eduardo Soto, Don Rafa Gol, ¿dónde consigo el Esmar Pega en Medellín? ¿Dónde lo puedo conseguir? Muchos comentarios, aquí les estamos respondiendo internamente a ellos. Bueno, seguimos en el superdebate, a ver, rematamos también lo de Nacional, empiezo con Luciano. Ganó muy bien, ese sí no vamos a decir que le falta el 10, que hay que sentar a copete, ganó muy bien. Pero cortico, ese es el problema, se está ganando muy bien. Y además con un detalle, los que saben tanto de fútbol, todo el mundo marcando cuando hay que marcar y todo el mundo atacando cuando hay que atacar. Muy bien va el verde de la montaña. Bueno, yo apenas vi por ráfagas el partido porque estaba inmerso en la previa del juego de Independiente de Medellín frente a Deportes Tolima. Pero en lo que vi, no vi tanto al señor Jimmy Chara como lo quieren hacer presentar, como la gran figura del partido. Ah, si no lo viste. Y preguntaba a un cibernauta. Si no viste el partido, ¿de qué vas a hablar? Y preguntaba a un cibernauta si hay cambios de este técnico al anterior, por supuesto, pero no hay tiempo para explicarlo. Dentro de ocho días, si hay tiempito, Rafa, hacemos el análisis y está entre uno y otro técnico. Cuando se ha cambiado, Raya, explicarlo. No pasa, no le pasa, Luciano, no le pasan a los hinchas de Nacional, que ahora ven a Nacional y no tienen el miedo que tenían antes de jugamos con el Will a ver qué es lo que va a pasar. No, ya no pasa. ¿Por qué? Porque es un equipo sólido, un equipo fuerte, un equipo que da garantías. Eso es lo bueno que tiene Nacional, esa estabilidad que tienen todas las líneas defensivas. Bueno, yo veo un equipo más coordinado, un equipo con más intensidad en el terreno de juego y los futbolistas están más acoplados, se tienen más confianza. Rafa Gol. Bueno, muy bien, Gitano, y tenemos la pregunta de Antioquia, la más educada. A ver, ¿cuántos años cumplió Absodin? Esa barra responde Jorge Ollos, su presidente. Jorge, buenas noches. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué tal, Rafa Gol? Soy el presidente de Absodin, Jorge Ollos, y este año cumplimos 25 años. 25 años de existencia, Antioquia la más educada es la sección y el Consejo de Medellín le rinde un homenaje. Concejal, ¿por qué la orden Juan del Corral para Absodin? Yo creo que es una institución que con estas bodas de plata demarca lo que ha sido estar en la trinchera roja de manera organizada. Uy, una española hecha del Medellín. ¿Qué ha sido lo bueno de estar en Absodin? ¿Comer o qué? No, comer tampoco. Para que ha sido una gran institución. Sí. Le agradecemos a don Jorge Ollos y a la doctora María Mercedes Mateos. Que Dios lo bendiga. Amigo, venga para acá. Usted, Absodin, ¿qué representa a Jorge Ollos para usted? ¿Como un hermano? ¿Un papá? No, pues habló el bebé de Rosmery, ¿cómo le parece? Que Dios lo bendiga, señor. Gracias. Es la Asociación de Barras del Deportivo Independiente Medellín. ¿Qué ha sido lo mejor de estar en estos 25 años en Absodin? La emoción que siento es por el Deportivo Independiente Medellín. Muchas gracias. Mañana le mando la factura de la publicidad. Señor, uy. ¿Qué tal? Absodin, Grado de Plata, que Dios me lo bendiga. ¿Qué ha sido lo mejor de estar en Absodin? Su gente, su honestidad y el trabajo de don Jorge Ollos. 25 años de existencia, me invitaron a Tortica, me la comí toda, torta de cereza, ¿cierto? De cereza comimos. Sí, señor, de cereza, de cereza. Antioquia, la más educada. Un aplauso, son hinchas de corazón. Apoyan el rojo de Antioquia. Rafa, gol, 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 gol. Bueno, don Elkin Lavó y aquí tenemos a ver un sorteo, Lucían, un número del 1 al... 213. 120. El número 120 corresponde a Brigitte Cárdenas, en Pereira. Están viendo el programa Tres Mujeres A ver, o son Al 213, el 13 El número 13 corresponde a Ernesto Garavito en Bogotá Cuatro personas en el programa, dos hombres, dos mujeres El 191 El 191 corresponde a Jorge Rojas en Cali Están viendo el programa Tres Personas, dos hombres, una mujer A ver el chaval El 7 El número 7 corresponde a Jimena Castro en el barrio El Poblado de Medellín Están viendo el programa Cinco Personas, dos hombres, tres mujeres El número 25 El número 25 corresponde al señor Felipe Cerna No, corresponde a Amparo León en el municipio de La Ceja Seis personas viendo el programa, cuatro hombres, dos mujeres Y listo, el chat Del 1 al 499 109 109 Que ven, gana con nosotros Diego Niño Cajamarca Bueno, y ya para despedir el programa Vamos con los vitrinazos Vamos a despedir con vitrinazos De los que quedamos de miedo Un abrazo y vitrinazos para César Suárez Que ayer estuvimos en la registraduría en Bello Allí cuando estaba firmando su candidatura al municipio de Bello Para Conrado Giraldo Para Jessica Molina Para Jessica García Que ven el programa Para Luis Carlos Escobar Muñoz Para Paula Andrea Mejía Guerra Un nuestro saludo para Karen Jaramillo Para el doctor Mauricio Jaramillo Para Héctor Chinchilla Aquí que me queda por este lado Para Indelfonso Cortés Claudia Uribe Patiño Manuela Bueno, y Saulo en el poblado que nos dice Y Manuela Suárez que cumplió años A mi hermano del alma y gran presentador de noticias Juan Carlos Sierra Fuerza Tigre en tu operación A mis amigas pensionadas del Instituto de Bienestar Familiar Al Gordo Ramiro A Héctor Flores y Rubén Darío Lejalde Wilson Alzate y familia en Itagüí Caterin y Don Omar Álvarez Juan Fernando Tejada e Isabel A mis amigos Reinaldo Tejada Carlos Daza, Winston Vélez Erliel Cázar y el profe Edgar Ramírez A Garelo, a Óscar Arboleda A Duber Alexander A Álvaro Londoño Y a Marlon Upegui Para Lourdes Jiménez En el municipio de Bello Diego Alexander Calle Igualmente para Alejo Y todos los contertulos Allí al 89 con la 45 Para Claralía Ortiz Un saludo muy cordial Johnson Galeano en Envigado Raúl Cardón en Envigado Padre del polaco Escobar Don Ignacio Que se recupere El Che García Mi gran amigo Feliz cumpleaños Nani Suárez Saluda Samuel Granados Seis añitos cumpleaños Bueno, a todos ustedes Muchas gracias Se nos acabó el tiempo Recuerden las palabras del salmista En paz me acostaré Y así mismo dormiré Porque solo tú Dios me hace vivir confiado Dios le bendiga Permiso Hola, mi nombre es Diego Peña Y esta vez los saludo Desde Plaza Mayor Donde tendrá lugar La decimoquinta versión Del Festival de La Tusa Y El Despecho Con artistas como Areli Senao Johnny Rivera El Dueto Revelación Y mucho Yo creo que algo que necesito